Me sorprende un montón siempre porque es como si esta presentación que tuvimos de Claudio le pusiera de nuevo palabras a muchas cosas que uno ya sabe, que ha sentido, que ha vivido. Nada que yo no supiera, pero explicado de alguna manera, no sé, para mí fue fascinante. El relato, yo siento que hoy nos contaron otro relato de nuestra historia. Entonces estoy de verdad súper contenta, plena en el cuerpo, en el ser, estoy súper contenta. Genial, genial. La verdad es que así como les dije, sentí como que tuvimos la posibilidad de sentir en el cuerpo el efecto de eso que significa hacer un relato diferente. Sentí que Claudio nos ayudó a ver nuestra historia personal, pero también como humanidad, de una manera distinta. Y eso se siente en el cuerpo. A mí me gustó muchísimo. Desde el inicio de hoy me sentí como si mi niña estuviera jugando con una alegría, con un placer. O sea, si bien tenía que estar muy atenta, pero en todo momento fue como un juego muy alegre. Un viaje cuántico, como si hubiéramos pasado por entre un túnel y volver a esta sala. Uy, te va María Carolina. Siento que subí, hizo, pasó algo, hice algo, no sé, y pasé un nivel y ahora me siento muy honrada de poder estar ahora con ustedes. Gracias. 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 Gracias.